Los usuarios del Hospital de Ciudad Neili cuentan con una mayor oportunidad y calidad en la atención que se les brinda. Esto luego a la reciente implementación al 100% del módulo de emergencias del expediente digital único en salud y la adquisición de un fichero electrónico para ordenar el flujo de pacientes. De acuerdo con Enud Arrieta, asistente de dirección de ese establecimiento de salud, la implementación en el servicio de urgencias DL-DUS constituye un gran avance en el objetivo de agilizar la atención que requieren los usuarios de la zona sub del país. Una de las principales ventajas que se ofrecerá por medio de esta herramienta tecnológica constituye la trazabilidad de la información que permitirá a los médicos tratantes tener acceso inmediato a el registro clínico del paciente, antecedentes clínicos, consultas previas, exámenes de laboratorio, imágenes médicas y medicamentos prescritos y otros que se hayan gestionado en los servicios del primer nivel de atención, así como en otros hospitales. De la misma manera, el sistema permitirá la clasificación de los pacientes que requieren ser atendidos en ese servicio a partir de ese estado de gravedad, de tal manera que se logre una optimización en la atención del servicio que se brinda. Con ello, se podrá establecer el tiempo que deberá esperar cada paciente, tras su valoración inicial, según su condición y el tipo de atención que deba recibir inmediata, moderada o bien, un grado de emergencia menor que permita aguardar un tiempo mayor para ser atendido. Adicional a la puesta en marcha, el EDUCE adquirió un fichero electrónico, cuyo sistema de operación consiste en ordenar el flujo de pacientes que ingresa a ese servicio, lo que permitirá disminuir los tiempos de atención, agilizar el servicio y monitorear la oportunidad en la atención que se brinda a los usuarios. Esto constituye una valiosa herramienta de diagnóstico de gestión, para monitorear la oportunidad y la diligencia con que los funcionarios tramitan la atención de los usuarios, con el objetivo de valorar la implementación de estrategias de trabajo que mejoren la calidad de los servicios que se brinda y la toma de decisiones acertadas. El hospital tiene 18 camas entre adultos y cunas para niños, una cama para la atención de pacientes en estado de síndrome coronario agudo. En promedio se atienden 250 urgencias al día por causas múltiples en las que se predominan las infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares, personas con traumas múltiples y heridos por armas blancas y de huevo.